cómo están mis amigos en esta oportunidad le presento el regulador de carga para un sistema solar usando arduino esta es una presentación muy sencilla que luego vamos a ir aumentando en su complejidad vamos a ir colocándole más cosas por ejemplo una lcd para visualizar los valores de voltaje que ahí están puestos con un voltímetro de sin percar y otras cositas pero antes de continuar no se les olvide suscribirse en darle like activar la campanita compartir comentar recuerden que esto me sirve a mí mucho para yo seguir haciendo más vídeos entre más comenten entre más les dé like entre más compartan y que más vistas tengan mis vídeos pues más voy a estar haciendo de bien este primer ejercicio es realmente muy sencillo porque lo único que tenemos es el panel solar que lo hemos cuadrado a 20 voltios 10 mil miliamperios un condensador que lo tenemos aquí en 300 milifaradios este va a reemplazar la batería dado que no tenemos batería recargable en TinkerCAD pero lo podemos simular con un condensador de gran capacidad el arduino obviamente un transistor el PIT 120 un octocoplador para hacer la conexión entre el micro y la potencia de carga del circuito esta resistencia de un K esta otra que también es de un K esta resistencia que es de 10 K y esta resistencia que es exactamente de 2.1 K con estos elementos hemos construido el circuito vamos a explicar cómo funciona tenemos el panel que va a cargar la supuesta batería que tenemos aquí utilizando este transistor a este transistor le da la señal de activación este octocoplador aquí por el emisor y el toma de colector el voltaje del panel directamente para activar al transistor esto obviamente es independiente de la parte de control que es el led del octocoplador que cuando yo mando la señal del pin 2 activa aquí el led y da obviamente paso al proceso de carga pero ese led se activa solo hasta cuando el voltaje del condensador llegue al valor establecido y como estamos leyendo el voltaje aquí por medio de esta resistencia estas dos una resistencia de serie toma un divisor de tensión estamos tomando en este circuito una parte del voltaje del condensador o de la batería en este caso va a llegar hasta 2.44 voltios que entra al converter análogo digital muy bien este es el circuito si vemos el comportamiento pues es realmente muy sencillo simplemente manda la señal hasta cuando el voltaje llegue a 2.44 aquí que corresponde a 14.1 en el condensador miremos el código que también es muy sencillo realmente es muy fácil tenemos una variable que llamamos dato configuramos el pin 2 como pin de salida aquí leemos aquí leemos el canal acero donde estamos conectando la realimentación del voltaje del condensador que tomamos una parte de este voltaje lo leemos y preguntamos que si dato es menor a 500 o sea si el voltaje es muy pequeño active el pin 2 para que cargue y de lo contrario desactive no estamos usando PWM ni estamos usando ningún otro proceso matemático para hacer la carga que lo haremos más adelante en otros videos este es el programa muy sencillo si lo vemos funcionar lo único que tenemos es que cuando el condensador está descargado obviamente este voltaje aquí es muy pequeño mire y él comienza a crecer en la medida que el condensador se carga este voltaje está entrando aquí está siendo comparado con el valor que hemos colocado en este caso pusimos 500 la lectura va de 0 a 1023 500 más o menos de la mitad del conversor análogo digital y nos da que cuando llegue a 2.44 voltios esta señal cae a 0 luego ya deja de cargar el condensador o la batería pues colocado aquí y nos da 14.1 aquí tenemos la ventaja de que tenemos obviamente el microcontrolador que nos provee el sistema de control y es mucho más preciso yo quiero aumentar un poco el voltaje entonces yo puedo ponerle el código en vez de 500 pongamos 520 y lo que va a suceder es que el voltaje va a incrementar un poquito más vamos a ver cuánto más incrementa ahí hasta 2.54 llegó a 14.6 el máximo que podemos colocar en la batería es 14.7 aunque yo recomiendo un máximo 14.3 bien, aquí el proceso de carga se ve rápido porque tenemos un condensador pequeño pero si colocamos un condensador vamos a suponerlo de 3F entonces vamos a ver que el proceso de carga va a ser mucho más lento que es como es normal la batería no se va a cargar tan rápido se va a ir cargando lentamente en la medida en que el panel le esté proporcionando energía a la batería y aquí podemos observar algo pero que pasa si se sombrea si hay sombra entonces mire, si hay sombra la carga se detiene si hay muy poquita luz entonces va a ir cargando muy lentamente digamos que esas son las 7 de la mañana a las 8 de la mañana ya tenemos mayor cantidad de luz y digamos que a las 9 de la mañana estamos aquí pero a las 10 ya el sol está alumbrando bien fuerte entonces estaríamos en este punto y el proceso de carga se hace más rápido si digamos que son las 12 del día entonces nuestro panel va a estar cargándose a máxima velocidad dado que pusimos un panel de 20 amperios de bastante corriente ahí podemos observar como el voltaje de la batería la supuesta batería que tenemos aquí está incrementando mire ya vamos en 7.9 y vamos creciendo vamos a esperar hasta que se cargue a lo establecido que colocamos que fue 14.6 bien que más le podemos poner a esto a esto le podemos poner por ejemplo una carga PWM y que el valor del ancho de pulso esté cambiando en función al voltaje de la batería a mayor voltaje menor ancho de pulso para que vaya menos menos corriente la batería y logremos hacer una carga más efectiva usando PWM lo podemos hacer con el micro no lo estamos haciendo en este video no voy a hacer un proceso gradual paso a paso entonces inicialmente lo hago así con este con este procedimiento pero lo que vamos a ver es que le vamos a ir incrementando vamos a ir poniendo cositas a nuestro a nuestro cargador regulador de carga este es un regulador de carga solar para un sistema solar la ventaja de construir nuestro propio regulador de carga es que obviamente podamos ponerlo a nuestro gusto ponerle las cosas que queramos ponerle la potencia ponerle muchas cosas que de pronto los que tenemos los que están a nuestro alcance no tienen o también que pueden ser muy costosos entonces pudiéramos desarrollar un regulador de carga sofisticado sin gastar tanto dinero allá vamos en 14.2 14.3 este va a parar en 14.6 listo ahí está 14.6 dejó de cargar o sea ya no tenemos la señal y el agoplador para que se mande corriente a la batería la empezamos con este condensador y listo bien hasta aquí este video nuevamente no se les olvide darle like, suscribirse, activar la campanita compartir, comentar recuerden que eso me sirve a mí para yo seguir haciendo más videos si les interesa si necesitan pues es importante que lo hagan muchísimas gracias y hasta luego es un saludo que lo hagan es un saludo otro también sí